Buenos días El Salvador, Revista Cultural, aquí está tu TRSV. Cinco noticias en corto. Internacionales del día. Estas son las cinco noticias del día. Científicos logran mapear el cerebro de una moscara con 140 mil neuronas. Un avance clave para el mapeo del cerebro humano, que tiene 86 mil millones de neuronas. Revelan las asombrosas imágenes del Weather Photographer of the Year 2024, el certamen fotográfico que destaca los eventos climáticos más impactantes. La Antártida se está reverdeciendo a un ritmo impactante a medida que el clima se calienta, con la propagación vegetal aumentando más de 10 veces. Después de más de 30 años, revisarán el caso de los hermanos Menendez, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres, y afirmaron haber actuado en defensa propia tras sufrir abusos. El interés público ha sido renovado desde que se lanzó una serie de Netflix. Una pareja que sufrió un grave accidente en un viaje de Uber, no podrá demandar a la compañía, porque aceptó los términos al hacer un pedido en Uber Eats. Grupo Q Santa Elena, repuestos originales. La Casa de las Curiosidades Metro Centro San Miguel y Mall Usulután, artesanías y más. La Casa de las Curiosidades Metro Centro San Miguel y Mall Usulután, pero no podrá demandar es que se termina la У elojado de los Teintos Sizedech completely en relación con todo el año. La Casa de las Curiosidades Metro Centro San Miguel y Mall Arroy되as,